Música Me bendigo y bendigo a todas las familias que trabajan. Música Soñar despiertos, es decir, mirar más allá, saber que un sueño puede anclarse en una realidad. El hecho que Escolas nos acompañe y que haya tomado la decisión tan importante para nosotros de que la sede sea acá en el Barrio 31. Música Me gusta venir acá porque es muy divertido. Me gusta mucho pintar. Aprendí mucho con mis compañeros y jugué muchos juegos. Al jugar con chicas como que me metió un mensaje de que no importa con quién juegues, que sos igual a otra persona igual. Música Estuve en un curso sobre programación de aplicaciones, de páginas web. Se buscaba un problema y teníamos que buscar la solución o qué hacer para encontrar la solución a ese problema. Le tenemos un cariño muy especial a este programa Escolas, que nació con un olivo. Y la idea de Escolas es mostrar esto, que es más lo que nos une y lo que nos separa. Música Yo soy muy feliz de hacer parte de Escolas y de estar todos unidos con este gran propósito. La cantidad de niños sonrientes y calentosos que hay aquí en Buenos Aires y en Argentina. Música 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 Música